Es lamentable que la imprudencia y se cree que el alcohol, la combinación con la velocidad excesiva, puedan ser los que fueron parte de la siguiente nota, un accidente que terminó en tragedia. Lo que empezó con un paseo familiar se convirtió en una tragedia. Veamos. Por lo menos 10 personas que se transportaban a bordo de un vehículo tipo pick-up se accidentaron en el kilómetro 72 de la ruta que conduce de Puerto Quetzal hacia la ciudad de Guatemala. Según versiones, el vehículo particular perdió el control debido al exceso de velocidad al que se conducía el piloto, lo cual provocó que una de las llantas traseras se zafara por el exceso de carga, haciendo que diera varias vueltas y finalmente cediera el suceso. En este hecho perdió la vida Edgar Adolfo Alvisuris, quien era el padre y además conductor designado para el viaje. También su esposa Rosa de Alvisuris, de 32 años, quien también era la madre de Andy Alvisuris, de 7 años. Y además falleció la sobrina de ambas personas, María Linda del Cid Alvisuris. Al lugar llegaron elementos de los bomberos municipales departamentales que trasladaron al Hospital de Escuintla a Pablo del Cid, de 30 años, Olga Alvisuris, de 29, María Alvisuris y los menores Jacqueline, de 11, Evelyn del Cid, de 10 y Juana del Carmen, de 6 años. Edi es impactante, impresionante, lo que planificas, organizas, que va a ser una fiesta, una reunión, un momento de distracción, un paseo, porque así se toma la familia y termina completamente en tragedia. Solamente una de las cinco personas que iba en el pick-up, hasta donde sabemos, pues está en el Hospital Nacional de Escuintla. Dos pequeñitos, una niña de 11 y un niño de 7 murieron. Los padres del niño de 7 fallecieron. Una tragedia familiar. Cuatro miembros de una misma familia fallecen debido a este accidente fatal en el kilómetro 72 de la carretera que va a, bueno, de Puerto Quetzal, la carretera de Puerto Quetzal, pero en este caso que iba hacia la ciudad capital. Vemos allí también, pues, la aglomeración de personas, el tránsito lento que provocó este incidente. Pues las personas, obviamente, al ver este vehículo completamente destruido, este vehículo tipo pick-up completamente destruido, pues detienen su paso y allí vemos entonces en dónde es que queda, según versiones de quienes, pues, fueron testigos de este accidente, que, por cierto, decíamos, ¿verdad?, circuló en las redes ayer fuertemente esta noticia, pues, por la pérdida de los cuatro miembros de una sola familia. Impresionante. Tristemente. Los testigos que, pues, pudieron presenciar este accidente decían que sí, que iba a una velocidad tremenda. Y recordemos también, la carretera Puerto Quetzal, de regreso hacia la ciudad capital, está terriblemente mal. La carretera está quebrada, o sea, tiene... O sea, yo acabo de estar por allá hace 15 días y el regreso fue terrible, o sea, pasar por todos esos hoyos, por todo... Está como craquelada la carretera, está en pésimas condiciones, pero en pésimas condiciones la carretera Puerto Quetzal. No es la carretera que uno recuerda de hace un par de años, pues. Claro, es una... Ahorita está, pero echada a la perdición, terrible. O sea, de verdad, para quienes transitan por esa carretera, ya no pueden ir a la velocidad con la que se conducían anteriormente, porque ya no se puede. Te encuentras unos hoyotes, unas como... Hoyos, digámoslo así, pero llenos como de pedazos de todavía... Cráteres. Como cráteres. Parecen cráteres, ¿sabes? A eso tú le mezclas que también los cañeros pasan tirando caña, pasan botando restos de cosas allí en medio de esos agujeros, y la velocidad, la velocidad excesiva, lastimosamente... Y silicor estaba allí presente, peor todavía. Mira, las imágenes impactan completamente al ver cómo quedó destruido este vehículo. Si así quedó el vehículo, imagínate los que iban adentro del mismo. La tragedia en este viaje familiar, una familia completa, podríamos decir, cuatro fallecidos... Salieron... ...que percance en ruta... Salieron con un objetivo. Disparados prácticamente... Exactamente. ...del vehículo, verá, salen expulsados completamente del vehículo cuando este da las... No sé cuántas vueltas se habrá dado, pero muchas, según los testigos, por el exceso de velocidad, una llanta trasera se le zafa, o se estalla, no sabemos aún todavía si... Pero fue una de las llantas traseras la que falló, y ya, ahí es cuando el vehículo empieza a dar vueltas. ¿Por qué? Por lo que se ve, era un pick-up reciente. O sea, por la otra imagen, digamos, por el lado de atrás, se puede ver que no es un vehículo viejo, es un vehículo que es de modelo reciente, y es revisar las llantas, lo que siempre decimos, ¿verá, Gadiel? Si usted va a hacer un viaje largo, sobre todo ahora que ya se acerca... Estamos en víspera de... Exacto, de las vacaciones, del descanso, exactamente, y que todo el mundo está planificando salir hacia el interior del país, ¿verdad, Gadiel? La recomendación, por supuesto, de que el vehículo vaya en buen estado. No puede usted esperar que le vaya bien si su vehículo no está bien. Exacto. Mira, esta imagen, entre tanto que me impresiona lo destrozado... La hielera. Ajá, no logro entender cómo llegó esa hielera en continuación. Me imagino que iba, o en la palangana, o... Pero es que, recordate de todas las vueltas que da, o sea, ahí todo se traba, pues... Esta es la parte del capó, ¿qué parte es esta? Esta es la parte del capó, adelante. Ajá, ¿cómo llega hasta ese punto? Me imagino que el impulso hace volar la hielera y se queda trabada en el capó. O sea, es que quedó totalmente destruido el vehículo. No ha destruido completamente... Completamente. No es un vehículo pequeño tampoco. No es un vehículo pequeño y no es un vehículo frágil, es un vehículo fuerte. No, son agrícolas, digamos, ¿verdad? Es un vehículo agrícola, pero la combinación de lo que había mencionado anteriormente... No, de la llanta, en este caso. Ajá. Las carreteras, y mira cómo quedó aquí otra fotografía. Es lo que te digo, es un vehículo de modelo reciente. Exacto. No es viejo, digamos, pues... No, no, por supuesto que no. Ahí está la llanta trasera que tú mencionabas que salió volando, allí se ve que no hay nada y pudo haber propiciado todo. Recuerda que muchas veces, te pasa los hoyos como que si... Cuando tienen este tipo de vehículos, en muchas ocasiones, no les importa y pasan túmulos, pasan todo y ahí destrozan. Porque la resistencia lo da, entre comillas, o sea, te da para... Aparentemente, pero es un vehículo que al final de cuentas se descompone. Sí, qué triste. Así que esta situación tocó vivir ayer, así que mucho más sentido pésame a esta familia completa. Y es una alerta, de verdad, es una señal de alerta, Gadiel, para quienes nos están viendo en este momento y si tienen planificado salir ahora para las vacaciones de Semana Santa, por favor, revisen su vehículo, por favor, estén atentos a que las llantas no estén lisas, a que el motor en sí lleve lo básico, aceite bien calibrado. Y no solo el aceite del motor, están todos los diferentes tipos de aceites que existen para que su vehículo esté en buen estado y evitemos accidentes tan lamentables como este que sucedió. Si piensa salir de vacaciones o de todas formas, es necesario que lleve su vehículo donde un experto, donde un mecánico... Que te lo revise. ...de confianza, que lo revise y que pueda darles un diagnóstico que sí puede llegar a su destino. No se arriesguen. Recuerden que es la seguridad de la familia completa. Y aunque vaya a tramos cortos o largos, no importa si tan corto sea el destino, siempre cualquier incidente puede resultar a un par de cuadras. Y por favor, los pick-ups son vehículos de carga para cosas, no para personas. No llevar a las personas en la palangana. Yo sé, es de lo más común. En el interior de la República es lo normal, lo común, pero no es lo conveniente. Pero no es lo que se debe hacer. Sí, vamos a la mañana.